El sábado 29 y domingo 30 estuvimos jugando el Provincial Sub-18 en la ciudad de Hernando con mis compañeros Verón Alejandro, Maximiliano López de San Marcos y yo junto a mi técnico Daniel Faense de Justiniano Pozzi. ¿Y las de River? Era. ¿Y las de River? Ahora Colonia Los Patos. Colonia Los Patos, mi compañero Alejandro Verón representó a San Vicente y mi amigo Maximiliano López a Defensor de San Marcos. Bárbaro. Bueno, contanos cómo le ha ido al equipo de la asociación. Lamentablemente no pudimos traer el primer puesto, pero trajimos un tercer puesto bastante merecido que pudo haber sido también un segundo puesto, nada más que hay unas malas jugadas, buenas, otras buenas, malas, como es el juego, se gana y se pierde. Entonces nos dieron vuelta un partido que parecía ya, nos contábamos como finalistas, pero Calamuchita se logró asentar, hicimos unos malos cambios y nos ganaron. Bien, bueno, pero a ver, estuvieron en el podio, eso es importante, entre los tres mejores representantes de asociaciones de la provincia, ¿no? Sí, de 17 asociaciones quedamos en el puesto número 3, se coronó campeón Carolla, subcampeón Calamuchita, tercero nosotros y cuarto Luque.